bienvenidos a quien dijo postre hoy vamos a hacer una receta con alejandra arroyave así que la saludamos alejandra bienvenida muchísimas gracias que vamos a hacer hoy bueno hoy vamos a hacer una deliciosa torta de waffles tipo selva negra muy bien ingredientes bueno ingredientes tenemos varios pero son los procesos un poco sencillos vamos a tener aquí todos los ingredientes de la mezcla para los waffles tenemos todos los secos que son harina cocoa azúcar polvo para hornear aceite y los huevos vamos a agregar el ingrediente líquido que es la leche y procedemos a batir la mezcla para que nos quede homogénea y libre de grumos muy bien listo luego de esto para que vamos ganando tiempo tenemos que hacer lo siguiente poner los frutos rojos a fuego medio tenemos fresa mora tenemos frambuesa pueden poner los frutos rojos que deseen y azúcar los vamos a batir a mezclar perdón y lo vamos a dejar ahí a que estén solitos en el fogón mientras nosotros hacemos el resto de las preparaciones perfecto aquí estoy batiendo yo la mermelada por otro lado vamos a ir adelantando una crema chantilly que vamos a hacerla de dos ingredientes básicos chocolate y crema de leche en la crema de leche la vamos a poner un minutico por favor al microondas y cuando esté calientita la vamos a volcar sobre el chocolate blanco vamos a mezclar y la vamos a dejar en refrigeración hasta que ya nos coja consistencia de crema eso lo que vamos a hacer con el chocolate que está por aquí y como necesita refrigeración ya tenemos una adelantada que la tengo por aquí en manga ya lista para utilizar muy bien entonces en cuanto salga del microondas lo voy a lo vamos a echar con el chocolate esperamos un momento y que luego lo llevamos a refrigeración aquí ya tenemos la mezcla de los waffles mirenla cómo está aquí ya pasamos a ponerla en la waflera y cuando estén nos van a salir unos hermosos waffles como los que tenemos acá esto vamos a despejar por aquí para que lo podamos apreciar aquí ya tenemos adelantados nuestros waffles para que después el tiempo vamos a poner la crema a batir la crema chantilly vamos a poner el azúcar 3x sobre la crema de leche y vamos a batir aquí sandra más ayudar a batir esta cremita perfecto aquí ya pasó un minutico si lo traemos sobre el chocolate y lo mezclamos aquí y la dejamos un ratico que el calor de la crema de leche no se empieza a derretir el chocolate muy bien perfecto y aquí mientras tanto vamos adelantando la crema de leche con la el azúcar 3x para hacer la chantilly muy bien aquí estamos aprendiendo perfecto y nos decías que esta mezcla la tenemos ya en esta manga exacto esta cuando ya el chocolate se derrita la vamos a mezclar bien y la vamos a llevar a refrigeración cuando ya salga de refrigeración vamos a tener algo como lo que tenemos en esta manga que ya es una crema consistente y nos va a dejar hacer tipos de formas de según la boquilla que tengamos muy bien exacto ya podríamos entonces mezclar perfecto super bien esta torta es muy rica es sencilla pero es deliciosa cuáles son tus redes sociales alejando nuestras redes sociales son arroba y grace nos pueden encontrar en instagram y en facebook muy bien yo sigo aquí batiendo para llegar a ese efecto que te parece si vamos montando claro que sí ya por aquí tenemos un adelanto el primer piso de la torta y les vamos a ir mostrando con el segundo como hicimos este aquí tenemos una parte montada tenemos una base la primer capa de los waffles y vamos a hacerle con estas ganas de chocolate unos chupitos alrededor o sea que aquí ya prácticamente estamos terminando nuestra preparación que es con esta crema chantilly lo que vamos a hacer es ponerla en todo el medio vamos a esparcir muy bien y vamos a ponerle frutos rojos que es lo que es lo que tenía lo que tenemos allá el producto final es como esta consistencia de mermelada vamos a ponerle sin miedo nos encantan los frutos rojos en cuanto tiempo con el fruto rojo se logra esa mermelada que tenemos con esta cantidad que tenemos acá más o menos una media horita media horita lo tenemos ya pasaba media horita efectos de televisión y tenemos este resultado que si entonces mira vamos a poner la segunda capa de los waffles y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la primera parte hacer alrededor del waffle puro chupitos de ganas de chocolate de esta manera y este ya sería como el toque final alejandra claro que sí ya vamos a montar con decoración y todo tenemos unas viruticas de chocolate hechas previamente eso lo de retirar el chocolate extendemos sobre una mesa y con un raspe metálico vamos a sacar estas virutas de chocolate que tenemos acá muy bien bueno vamos a poner más crema la crema que nos quedó la vamos a esparcir más frutos rojos perfecto qué delicia esto tiene una pinta se ve esto que final sería el chocolate el chocolate nos fuimos a clavarle puras estrellitas de chocolate que parecen unos panalcitos de abejas es un moldecito que ya está listo fácil sencillo un postre que hacemos hoy aquí en a la carta y le ponemos virutica de chocolate ahí le estamos presentando alejandra qué rico tenerte aquí vamos a ponerlo si quieres allí también le podemos poner frutos rojos como ustedes deseen vamos a ponerle sin miedo eso me encanta se ve muy provocativo fácil creo que todo lo podemos hacer en la casa sin ningún problema pues alejandra agradecerte por estar en este espacio de la carta y por dejarnos esta delicia vamos a disfrutar que se animen y lo hagan muy bien siempre bienvenida gracias